En toda una fiesta se convirtió el primer partido del Orlando City en la MLS en casa y estrenando estadio con 25.527 espectadores y consiguiendo un triunfo. El equipo púrpura mostró su jerarquía como local jugando de tú a tú contra el New York City y a los 15 minutos del primer tiempo el jugador Kylarín consigue la única anotación del partido dejando el marcador final un gol por cero. Teníamos que ganar, era la apertura de nuestro estadio con todos nuestros fanáticos y fue un encuentro durísimo, un esfuerzo increíble de todo el equipo y creo que era fundamental la victoria y por suerte lo pudimos conseguir. Uno de los invitados especiales a este primer juego del Orlando City fue el presidente de la MLS. Con este resultado el Orlando suma sus primeros tres puntos e inicia con pie derecho su participación en el torneo.